El ciudadano Octavio Zamora, de 39 años de edad, recibió una estocada en la espalda por supuestamente uno de sus compañeros de trago. Una de las versiones es que esto sucedió luego de tener una discusión. El hecho se registró en el barrio Villa Cuba, propiamente de la terminal de la 164 Media Cuadral Sur. La otra versión es que aparentemente Octavio fue a amenazar a uno de sus vecinos con los que comparte tardes de tragos. Es por ello que en defensa a uno de ellos se le propinó la estocada. ¿Dónde me vieron ustedes? Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional para restablecer el orden y evitar que la situación se saliera de control, a la vez que una ambulancia de la Cruz Roja para llevar al herido a un centro hospitalario, pero este rehusó el traslado a pesar de que lo ameritaba, informó en Crónica TN8, Julio César Payán.